Debido a experiencias personales, hoy vamos a hablar de supervivencia. Y como este es un canal de videojuegos, vamos a mezclarlo y vamos a hablar de videojuegos de supervivencia. Valhemian. Valhemian proviene de un desarrollador sueco bastante diferente a lo que hemos visto en el mercado. Iron Gate Studios. Fácilmente podría coronarse como uno de los mejores títulos de supervivencia que he visto en los últimos tiempos. Aunque, si soy sincero, no ha habido mucha competencia en este ámbito. Este es un juego hermoso, supervivencia pura en su máxima expresión y está fuertemente inspirado en la mitología nórdica. El mundo se genera por procedimientos con todos los sistemas necesarios para crear una impresionante base para los principiantes. Puedes crear lo que quieras, literalmente lo que quieras. Cocinar y unirte a amigos para la aventura. También podrás decidirte si quieres jugar en un modo online o simplemente solo. Aunque, para ser sincero, en el multijugador es donde este juego brilla, haciendo que esas peleas de jefes y construir bases sólidas sean todo en base a esfuerzo en equipo. Otro aspecto que me atrae cada vez que pienso en las experiencias de supervivencia es la historia. No eres simplemente arrojado a un mundo sin nada a tu nombre, como es el caso de otros títulos grandes de supervivencia. Sino que aquí eres un guerrero legendario cuyo alma ha sido transportada a Valgemin. Aquí tus enemigos también son los enemigos de Odín y tu trabajo es restaurar la paz en Valgemin. Esto hace que tu experiencia de supervivencia tenga un sentido general, un propósito para sobrevivir y se sienta genial. Sobrevivir siempre va a ser un propósito, pero ustedes me entienden. En el canal ya hice una review de este juego si quieres conocerlo más a detalle. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el video puedes darle like y suscribirte. Ahora sí, continúa. Uff, ok. El siguiente es un título que está para PC, Playstation 4 y Xbox One que salió en el año 2013. Es el único título en esta lista sobre el que tengo sentimientos increíblemente conflictos. Por un lado, Rust es un juego fantástico que se trata de habilidades de supervivencia brutales y muy duras. Por otro lado, es casi seguro que encontrarás con alguna persona en los servidores públicos que simplemente quiera molestar, trollearte y joderte la partida. Lo que dificulta un poco el comienzo. Siempre que evites los helicópteros, los animales salvajes y no dejes que tu primera casa se desinterere mientras estabas a peca, deberías poder comenzar bien en Rust, bajo esos estrictos fundamentos. Es decir, hasta que tengas los recursos adecuados para hacer volar a cualquier jabalí salvaje, amenazante o vecino entrometido de vuelta al lugar donde vinieron, Rust se trata de consulte a ti mismo, de la nada y probablemente luego de perderlo todo en un tiroteo pvp. Pero sinceramente, todo esto es parte de la diversión. En pocas palabras, Rust es brutal. Si cometes un error, el título suele ser increíblemente impecable. Y esa es exactamente la razón por la que a la gente le gusta Rust. Es para aquellos que tienen un poco más de tiempo para comprometerse con su experiencia de supervivencia y, afortunadamente, para ti, el juego continúa evolucionando en términos de comunidad y creciendo en términos de contenido. Entonces, tiene un montón de salvajismos emocionantes que están a la altura. Otro juego viejito. El escenario de supervivencia cada vez más popular que vemos regularmente en la cultura es el post-apocalíptico lleno de zombies. Esto es lo que ofrece este título. Tiene un paquete que mecánicamente se siente increíblemente similar a Rust. Si te gusta que tu experiencia de supervivencia sea sangrienta, en esencia es un juego de supervivencia. Así que mientras hordas de zombies destruyen el hotel que construiste en tu hogar, no te vas a encontrar con muchos sustos. Digo, demasiados porque aparecen zombies en ventanas y aberturas que nunca supe que existían. Si puedes ignorar los gráficos que son algo deficientes, esta es la película de zombies perfecta. Eres el personaje principal de este apocalipsis y también puedes reclutar amigos para que te ayuden. A medida que todos luchan por sobrevivir, casi se desarrolla como Zombieland. Y, sinceramente, las reglas de Zombieland son bastante útiles para sobrevivir en este juego. Este hasta tiene un nombre particular. En español vendría a ser No te mueras de hambre. Y es básicamente en eso lo que trata toda la premisa del juego. Si te gusta la idea de sumergirte en la experiencia de supervivencia a terror, pero no te gusta que te persigan caníbales como en The Forest, este juego es para ti. Este título bellamente ilustrado, que recuerda inquietentemente al estilo de Tim Burton, toma la toma de un mundo en 2D que está lleno de peligros. Como un juego de supervivencia, el aspecto más importante es sobrevivir, obviamente. Esto significa que no se concentrará en construir su primera base y huir del peligro, sino que encontrarás una forma de enfrentar tus peligros. Como resultado, te encuentras fabricando y usando montones de artilugios para evitar que los enemigos te hagan daño mientras navegas por este mundo. Este juego se siente tan caprichoso y es eso a través de una combinación de arte y jugabilidad. Empiezas con poco o ningún conocimiento de este reino fantástico, pero peligroso. Y gran parte de la diversión se deriva del descubrimiento de app. Además, el juego tiene una versión multijugador que es de los mejores cooperativos en supervivencia que existen. Ahora vamos con uno exclusivo de PC que salió hace no mucho, 2018. Una vez más, te darás cuenta que estás completamente solo en el mar sin nada más que la ropa que llevas puesta y una balsa. De madera, por cierto. Ahora, aunque puedas sumergirte en el océano y explorar lo que tiene para ofrecer, como en subnáutica, probablemente no llegarás demasiado lejos. Raph se trata, bueno, de ti y tu balsa. El objetivo, como en todos, es sobrevivir, mantener tu nuevo hogar y embarcarse en aventuras de islas circundantes en un intento de reunir más recursos, alimentos y agua y todo lo que puedas usar para sobrevivir. Hay peligros, como en el mar real, hay tiburones, gaviotas y otros bichos que abundan, todos tratando de sabotear tu balsa. Y como resultado, Raph está bastante lejos de sentirse un juego relajado. Al igual que subnáutica, el desarrollador trabaja continuamente con la comunidad para brindarles a los jugadores un juego que les encante. El capítulo final se lanzó recientemente, redondeando la historia general de este título e introduciendo nuevos elementos que los jugadores habían estado esperando por mucho tiempo. Si te apetece unas vacaciones, salta a Raph. Incluso en el momento más frustrante, todo vale la pena.